Venite como quieras, agüita terca, te espera mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de cochullos y al hoja fresca, áprime la esperanza de una cosecha. Si vos querís que sea nube muy negra, decímelo chinita y seré mi pena. Chacarera, chacarera que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!